Creo que fue una reunión que probablemente se verán sus frutos en los próximos meses. Lo que fue una reunión de acercamiento, que creo que era necesaria, muy importante, para ver de qué manera habíamos trabajado durante estos meses, que realmente tuvimos serias dificultades en principio, pero que se asocianó, sobre todo por las demandas que hubieron, que multiplicaron entonces la forma de actuar y también la forma de articular la manera en que la gente necesitada llegaba a los comedores. Quiere decir que eso fue un asunto fundamental, es decir, tratar de proveer, de solucionar el primer tema, que era la gente necesitada que acudía justamente por un plato de comida. Entonces creo que eso fue impresionante, la cantidad de comida que se hizo y se redujo un poco, pero todavía se sigue distribuyendo. La otra parte importante, importantísima, era la situación de los refugios, la manera en que estaba funcionando y de qué manera se coordinaba con el Mides. Creo que es importantísimo destacar esto. El Mides forma parte de lo que también hace la Intendencia. Son instituciones que trabajamos juntas y que de alguna manera la Intendencia derrama en el territorio a todo aquello que constituyen las necesidades y que el Mides realmente también nos provee de una cantidad de cosas. Entonces creo que debe de existir una articulación permanente. Bueno, eso está ocurriendo y necesitábamos también tener una mirada del gobierno que viene. Estuvo presente el futuro Intendente también y hablamos acerca de lo que se estaba haciendo, lo que se estaba realizando. Después se hizo una visita a diferentes lugares. Estuvo con el director también de desarrollo y de higiene, en las cuales estuvieron mirando acerca de la tarea que desarrollan entonces aquellas personas que recogen entonces sobre todo cartón en nuestra ciudad, de la que manera se articula. También lo que es el proceso en las cuales viven una cantidad de personas acá en nuestra ciudad. se hizo una evaluación y creo que quedaron ideas como para poder manejar determinadas cosas en miras a un futuro, perfeccionarlas, realizarlas mejor. Y bueno, creo que eso fue la mirada fundamental. Información sobre lo que se está haciendo, información sobre lo que ya se hizo hace unos cuantos meses y sobre todo que, digamos, de ese proceso se articule en el futuro de maneras de hacerlo mejor. Creo que es eso, fundamentalmente eso.